Ha mejorado casi un punto su nota con el primer aparato. Y esta es Julieta Cantaluzzi, la primera de las italianas. Pues nada, limpian los giros. ¡Gracias! 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 Así están las cosas con Almudena Aziz primero, Jennifer Colino segunda, Delfín Le Dux, que la primera rotación había quedado por delante de Jennifer Colino, ahora esta tercera. Esa es Marina Piazza, la juez italiana, que hoy como ven no ve de juez. Y ya veremos, porque evidentemente ha hecho movimientos muy veloces, muy rápidos, pero los giros, por ejemplo, un poquitín desequilibrados, en fin. La cuerda es muy difícil de manejar, desde luego nada, nada fácil. Son dos cabos a los que atender. Y detrás de Cantalupi va a ser Enelia Driola, que es la gimnasta máxima rival de Almudena en la final de mañana. Hoy, por supuesto, para ambas, tiene que ser para Laura Zaquili también, en fin, para todas estas gimnastas con más experiencia y más nivel tiene que ser para ellas, tiene que ser sencillo, relativamente, meterse en la final de mañana. Solo son dos por país. 5.800 la dificultad. En la ejecución 7.500. En la parte artística 7.15. Le dan una nota de 13.975 a Julieta Cantalupi.